hey banda que onda como están bienvenidos a esto que se llama reaccionando ya saben yo soy John Metal y pues últimamente ha habido mucho fan aquí de ViviMental que ha venido recomendándome recomendando que reaccione a ciertas canciones ciertas presentaciones que están muy chidos en concreto Redrunner y Eduardo Fernández me han pasado bastantes datos interesantes de las ViviMental y me estoy haciendo muy fan de lo que están haciendo estas chiquillas así es que han sacado puras calificaciones altas porque realmente es muy bueno todo lo que ponen en ningún momento dejan que el show y está muy muy padre así es que en este momento me han traído este que se llama Road of Resistance no quiero que si se pronuncia así que pues si más por un momento vamos para allá no sin antes recordarles que pues el algoritmo es demasiado pero demasiado agresivo así es que pues probablemente tenga que cortar una parte o si no es que todo la verdad es que hay veces que se lo puedo dejar los desmonetiza pero yo los dejo para que ustedes lo disfruten conmigo aquí pues en desmadre escuchando la sociedad es que están muy buenas y la verdad es que me sorprende porque estoy viendo que ésta tiene 30 millones de visitas está brutal voy a ver si puedo mostrarlos ahí 30 millones de visitas es que aquí está chico a ver déjenme un poquito navegador está brutal está brutal lo que hacen estas chavas ve 30 millones de visitas en la motherfucker está muy cañón vamos a ver qué tal qué tal está esto debe estar muy bueno yo creo que es de esos materiales como más populares no lo sé pero vamos a ver de qué va y bueno estoy terminando de acomodar esto que no se mueva porque me fastidia cuando se mueve es que vamos a parar la musiquilla y vamos a ir directo a escuchar las baby metal de que vamos a regresar de este rollo porque me fastidia vamos a ver jajajaja que buen cierre que unción y yo me encanta está como de tono 6 sí sí que luego la repetir porque no sé si tenga corta el vídeo porque luego más con la imagen santa está mucho lo que están haciendo todo todo encaja en la perfección me late la idea de que tengan un este un espacio en donde conectan mucho con este con la audiencia hasta donde yo sé la audiencia japonesa no es tan efusiva como de este lado del charco en donde es como son como muy pasivos o son muy concentrados no sé cuál sea la razón correcta en donde disfruten el show uno no se meten tanto en su en su relajo no sé aquí en dónde está la presentación dice este en vivo en japón pero hacen hasta el mochi todo entonces sea el hecho de que animen al al público japonesa a conectar de esa manera está muy muy padre parecían momentos que como que todo recae aquí en la vocalista principal pero se me puedo dar cuenta que piensan en todo en todo el tiempo en el público sobre todo en esta canción porque en ningún momento dejan de poner la atención o sea aún está bien en frente los otros están viendo al lado cuando empiezan a ir a jugar a las abanderadas y este y todo 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 toda esta canción está hecha para que la de rey con los otros dos para que el público esté en total conexión con ellos entonces se ve que si son un icono muy fuerte y en japón roto o sea 30 millones de visitas está muy muy cañón está muy padre lo que están haciendo en la música estos güeyes que traen no sé qué músicos traigan pero son muy muy buenos todos los músicos japoneses son muy buenos el metal que tienen en japón está muy chido o sea allá si hay mercado para el metal nacional de allá metal japonés estaría chido que aquí en latinoamérica y este méxico viraza como esa aceptación no tan malinchista pero pues bueno ya son culturas totalmente diferentes pero está muy muy padre todo les queda en la protección todo encaja en esta presentación se puede como que las otras dos chicas tienen como más peso porque nosotras y yo que prácticamente la atención se centra mucho nuestra chicas que también hay que poner en contexto eso porque para los que no sepan cómo es estar en un en un en un grupo hay veces que mandas al frente como el que tiene más conexión o como que tiene más ángel o más carisma para conectar y pareciera que es el el líder de la banda pero luego a veces que los demás tienen como más este más poder creativo o más peso creativo no poder sino más peso creativo y éste me pareciera que veces están como palos nada más como siguiendo pero la verdad es que este proyecto que destinen no sé de verdad hasta cosa me intriga saber realmente hasta qué punto ellas llevan el control creativo de todo lo que hacen en escena como tanto en este en composición de las canciones no creo que ellas realmente compongan las canciones a ese nivel como ese nivel técnico por ahí me tocó de una presentación donde veo que sea como un playback de guitarras pero creo que con judas press me pareció que los vi no recuerdo qué canción están haciendo ni nada se hacen un playback de guitarras entonces no creo que sean las compositoras pero todo la maquinaria que están para tenerlas a ellas al frente está muy 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 bien pensado sea realmente se ve ahí que los japoneses a todo lo que le entran le entran al 100 al de aquí de este lado fue así pero pues no es así lamentablemente bueno pues ya se alargó un poco este vídeo porque si está un poquito largo pero recta que ni se siente ni se siente está también el chon que ni se siente así es que pues ya saben que quien la sugerencia les dejo algo de mi cosecha que les puede gustar y pues ya saben suscríbanse compartan ya sé que ya dejaste el like es que lo dejaste y gracias por dejarlo pero sobre todo me interesa saber tu opinión te gusta no te gusta ya las viste en vivo y si les llegaste a ver en vivo en verdad siempre hacen todo este en este show tan chido tan tan siempre conectan con la audiencia o es como en ciertos lugares y otros lugares no entonces pues ya saben dejen sus comentarios nos estamos viendo y pues para la chido buena vibra soy yo me da nos vemos la próxima hasta la siguiente chao